La Corte Constitucional emitió dictamen favorable sobre el Decreto-Ley de Reforma Tributaria el pasado viernes, pero no dio paso al documento sobre las zonas francas. Recordemos que estas iniciativas fueron enviadas por el presidente Guillermo Lazo tras la disolución de la Asamblea Nacional, también conocida como Muerte Cruzada. Para analizar estos temas, estamos ahora con la abogada Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Abogada Uquillas, muy buen día. Bienvenida a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. No te puedo escuchar. Bien, estamos con la abogada Uquillas. Muy buen día, Gabriela. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igual, para nosotros. Recordemos que el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Julio José Prado, ve como una obstrucción este dictamen desfavorable de la Corte Constitucional, Gabriela. Ha dicho que lo niega y que no por inconstitucional, sino que porque no es urgente. Pero también se plantea al ministro que no es urgente exportar, invertir, contratar más. Para usted, ¿cómo lo ve, Gabriela? También como una obstrucción. La escuchamos. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. La realidad es que hoy estamos en una etapa suyénes. Es la primera vez que el Ecuador vive este esquema de muerte cruzada y de la mano este trabajo coordinado que tiene que darse desde el Ejecutivo y la Corte Constitucional en el trabajo del desarrollo normativo. Nosotros somos respetuosos de la Constitución, como representantes del sector empresarial, respetuosos de la Constitución y los garantes de la Constitución son los magistrados de la Corte Constitucional. Nos hubiese gustado, sin duda, que la ley de Zona Franca sea analizada, sea tratada y tengamos ya un mecanismo para establecer Zona Franca en el país. Sin embargo, si la Corte Constitucional ha determinado que no cumple una de las características, no somos nosotros, los representantes del sector empresarial, quienes estamos en potestad de juzgar o criticar la práctica de la Corte Constitucional. Creo que todos estamos aprendiendo en este esquema de muerte cruzada y somos muy respetuosos de esta Corte de altísimo nivel, como es la Corte Constitucional, y asumimos que su decisión ha sido bajo un análisis estricto del derecho. Y hoy lo que corresponde es que el Gobierno Nacional busque otros proyectos que, si cumplan con la naturaleza económica urgente, bajo las premisas que la Corte Constitucional ya ha manifestado en su fallo de la ley de Zona Franca, para que podamos, mediante este corto o en este corto periodo, aprovechar con normas que se consideran urgentes. Debemos también tener en cuenta que desde el sector empresarial hemos sido muy enfáticos en destacar que no solamente el país requiere de leyes para superar ciertas circunstancias. Y hay mucho camino por hacer y estamos prestos para colaborar en ello. Ahora, Gabriela, en el proyecto de decreto ley se incluía un régimen para impulsar nuevas zonas francas. Está claro eso, un régimen excepcional, exclusivamente en materia aduanera, tributaria, de comercio exterior. Pero ahora con este dictamen desfavorable, ¿qué pierde el país exactamente? Bueno, yo creo que el esquema de zonas francas no es nuevo en el Ecuador. Nosotros recordemos que tuvimos una ley de zonas francas en los 90 y varias zonas francas se asentaron en el Ecuador derivado de esa norma. Posteriormente, me parece que en el 2010 la norma cambia y la figura de zonas francas como tradicionalmente la conocíamos y como un esquema aduanero libre del pago de tributos también se modifica y migra a este esquema de zonas especiales de desarrollo económico. Las zonas especiales de desarrollo económico como tal, yo creo que no han tenido tanto éxito como otras figuras, como era la zona franca, producto de una serie de variables y condiciones que se le puso en la norma para limitar. Y hoy se volvía en gran medida a un esquema como el que marcaba la ley de los 90 con ciertas mejoras y ciertos ejemplos tomados de países vecinos que ya han implementado las zonas francas como un mecanismo de éxito. ¿Qué pierde el Ecuador? Pierde una oportunidad. Sin embargo, también gana el hecho de que ya se debata la necesidad de esta figura, que ya al día de hoy podamos ver a Centroamérica, ver Colombia, ver Uruguay como esquemas que han podido trabajar mediante el esquema franco, que han sido generadores de impuestos. Y algo que es importante que dice la Corte Constitucional en su sentencia es, esto no obsta de potenciales proyectos sobre la materia que se puedan presentar cuando ya haya una Asamblea Nacional. Entonces, aquí tenemos que tener listo el proyecto y una de las grandes preguntas a los candidatos a la presidencia es que piensan en relación con ello. Y si nosotros creemos que el Ecuador necesita más inversión, un candidato debe darnos respuestas acorde a ello. El ministro Prado resumía que el gobierno ha negociado varios tratados de libre comercio, Gabriela, pero que todo esto ha sido pese a la oposición política y que cuando la bola estuvo en su cancha optaron por poner freno, criticando pues hacia la Asamblea Nacional, ya también disuelta. Bueno, yo creo que la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido evidente. Yo creo que todos los ecuatorianos hemos visto cómo este conflicto, este no poder dialogar, lo único que ha hecho es perjudicar al Ecuador. Y esperamos que eso no se repita. En el sector empresarial tenemos un lema y decimos unidos somos más productivos y esto no debería aplicarse únicamente al sector empresarial. Esto nos aplica a todos los ecuatorianos en general y también a nuestros gobernantes. Función ejecutiva, función ejecutiva, ejecutivo, legislativo, judicial, los medios de comunicación, la ciudadanía, los gremios empresariales, los actores sociales. Si nos uniéramos en pro de una meta común que es el buen vivir de los ecuatorianos, pues sin duda tendríamos mejores días. El gobierno, en todo caso, abogado Uquilla, se buscaba a través de este proyecto, insisten los distintos ministerios, la generación de empleo, que a su vez cree riqueza. Por eso lo consideraba como una necesidad urgente e impostergable al ser enfrentada a través de atracción de inversiones, particularmente con la apertura de zonas de inversión. Pero usted lo ha dicho, ¿no? Esto no está descartado cuando ya haya un nuevo gobierno y que se siente a negociar con una nueva asamblea. Totalmente. El análisis de la Corte es jurídico en relación con esta característica de urgente. Recordemos que lo que tiene el presidente es la oportunidad en este tiempo de vida adicional, una vez que se ha disuelto la asamblea, tiene derecho a presentar decretos económicos urgentes. Y la Corte Constitucional ha hecho un análisis sobre esta última característica, la de urgente, y nos parezca o no a los empresarios, a los ciudadanos en general, debemos ser respetuosos de la Constitución, respetuosos de nuestras autoridades y respetar lo que la Corte Constitucional, los magistrados, han determinado al respecto. Recordemos además que es un fallo prácticamente unánime, todos llegan a la misma conclusión y eso nos lleva a pensar que han fundamentado su decisión en la base jurídica. Unos que están conformes, Gabriela, con este dictamen de la Corte Constitucional es la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, pues incluso presentó un amicus curiae junto al Centro de Defensa del Trabajo en contra de este proyecto que ya ha sido disuelto. Decían que el decreto de ley de zonas francas constituía un peligro para la seguridad jurídica, para el empleo y también para los derechos. ¿Es tanto así, Gabriela? Bueno, yo creo que hay que ver los ejemplos de los vecinos. En Centroamérica, en Colombia, en Uruguay, muchísimas plazas de empleo se brindan gracias a las zonas francas. Las zonas francas implican un sacrificio importante por parte del Estado, porque hay beneficios tributarios considerables. No tiene ningún régimen laboral particular, conforme lo pudimos ver en el proyecto que nos estaba presentando. Entonces, también creo que es de actores sociales serios desprendernos de discursos prefabricados y entrar a analizar cada proyecto individualmente. Yo particularmente puedo decir, frente a este comentario que tú me haces, que no encuentro una violación de derechos laborales en el proyecto que se había planteado. No creo que ese era un aspecto de discusión. Creo que es una oportunidad para generar mayores empleos y lo que el ecuatoriano quiere, cuando siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo pleno, es la oportunidad de tener mayores empleos. Si el Estado está sacrificando tributos es para que venga mayor inversión. Y esa inversión generará más plazas de empleo. Lamentable el criterio que se expone, pero también recordar que la Corte Constitucional no niega el proyecto por una variable de esa naturaleza, sino por esa concepción de no urgente. Esta Confederación Sindical, Gabriela, ha dicho que el gobierno de Guillermo Lazo incluso ni siquiera ha demostrado que tiene capacidad o intención para exigir el cumplimiento de derechos laborales en condiciones ordinarias, menos aún podrá hacerlo en situaciones excepcionales como lo que acontece precisamente con las zonas francas. Yo creo que son comentarios políticos. Creo que cuando queremos hacer política y queremos reforzar nuestra posición política en una debilidad o en un gobierno que ya está de salida, es fácil decir cualquiera de esas circunstancias, pero si se han identificado condiciones laborales en perjuicio de los trabajadores, pues hay que identificarlas, hay que denunciarlas, hay que perseguirlas. Y nosotros como quien más seremos promotores de que se castigue a los malos actores de la sociedad en absolutamente todos los aspectos, no solamente en el aspecto laboral. Pero como una generalidad, matar un proyecto o criticar un proyecto que en otras partes funciona bajo un supuesto no probado, creo que es una irresponsabilidad. Laura, y lo usted decía en otro contexto, pero también en esta situación económica y social que ha vivido el Ecuador en los últimos años, que no se puede estar bien en lo macro si no se da algo de bienestar en lo micro y que la solución es escuchar, rectificar y reconciliar. En este sentido, pues también la nueva reforma tributaria, los negocios más pequeños pagarán menos impuestos, los artesanos dejarán incluso de pertenecer al RIMPE. ¿Cómo ve esta situación? ¿Realmente va a ser beneficioso? Bueno, le agradezco que haya sacado esas palabras que efectivamente me parece que corresponden a una de mis primeras entrevistas cuando asumí el cargo en el Comité Empresarial Ecuatoriano y son precisamente la muestra de lo que se ha hecho. Se ha buscado rectificar. El gobierno nacional presentó una reforma tributaria a su primer año de gobierno, una reforma tributaria que nos impactó absolutamente a todos. Lo debe haber vivido usted, lo debe haber vivido quien me escucha, lo viví yo en nuestro pago de impuestos a la renta de este año. Vimos mermada una serie de exclusiones o de descuentos que podíamos hacernos al momento de pagar nuestros impuestos y por lo tanto tuvimos que aportar más. Eso sin duda golpeó el bolsillo de los ecuatorianos. El impuesto a la renta registra un aumento de más del 14 por ciento. Y la pregunta es, los ecuatorianos hemos tenido una rentabilidad de más del 14 por ciento para pagar más porque esto es equivalente, gano más, pago más. ¿Es que ganamos el 14 por ciento más o es que simplemente el valor que nos cobraron fue mayor? Entonces, esta reforma tributaria que la Corte Constitucional sí consideró urgente, que sí dio paso a este decreto ley, al primero que presentó el gobierno del presidente Lazo, es muy positiva, porque lo vamos a sentir todos los ecuatorianos en esta disposición de recursos que tendremos al momento de pagar nuestros impuestos. Entonces, tal vez no lo sintamos mañana ni pasado, se va a ir acumulando. Para la fecha que tengamos que pagar nuestro impuesto a la renta, vamos a ver una diferencia trascendental con lo que pagamos por el periodo fiscal 2022. Y eso es positivo porque más dinero en la economía genera más oportunidades, más negocios, más desarrollo. Gabriel, estos cambios en todo caso se van a ver a partir de enero del 2024, ¿no? Y entre uno de los más importantes cambios es en el que los negocios que tengan ingresos menores a 2.500 dólares anuales ya no pagarían impuesto a la renta único. Es que la realidad es que si usted le pregunta al servicio de renta cuántos negocios que generaban menos de ese valor estaban tributando, usted va a resolver que nadie estaba pagando. Entonces, teníamos una norma que nadie pagaba. Y si usted le pregunta al servicio de renta interna qué tan rentable le era tener un pelotón, un escuadrón de fedatarios o de inspectores, auditores, persiguiendo estos negocios, era completamente desproporcionado. Entonces, estas son las reglas de mínimis que normalmente se tratan en el ámbito tributario o en el ámbito impositivo en general. Entonces, si hay una producción o una generación de ventas de un valor determinado, pues se asume que la rentabilidad es muy baja y por lo tanto no se cobra impuestos. Eso es lo que ha reconocido esta norma y yo creo que es positivo. Al igual que el hecho que comentabas en relación con los artesanos y el RIMPE, ha sido un pedido puntual de los artesanos que se veían complicados con este esquema. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado, escuchar a la ciudadanía. Entonces, en este momento hemos visto que se ha escuchado y se ha rectificado. Qué buena forma de proceder. Bien, Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. Pues da la invitación a una próxima ocasión. Pues con muchísimo gusto. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y muchísimas gracias. Hemos estado con la abogada Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, analizando el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a la reforma tributaria, pero el decreto sobre zonas francas no pasó.